Hoy los saludo desde una de las joyas de Guatemala. Estamos hablando del lago Atitlán, considerado uno de los lagos más hermosos del mundo. Así que en este video vamos a venir a conocer la zona, vamos a explorarla, vamos a conocer todos los pueblitos que están alrededor del lago y muchas curiosidades más. Así que sin más preámbulos, comencemos con este video. Comenzamos por acá muy, muy temprano, amigos, muy a las 4 de la mañana. Para poder llegar a este punto estamos en el Mirador Rostro Maya, exactamente en la nariz donde vamos a divisar uno de los amaneceres más hermosos en esta zona. Les voy a mostrar un poquito porque todavía tenemos el placer de que el sol ya ha salido en su esplendor. Miren, cuando llegamos estaba lleno de gente, lleno de gente. Algo que me ha gustado mucho es que pillen. Es muy natural, definitivamente. Hay muchas cositas de esas para uno sentarse. Entonces realmente es súper cómodo, natural y súper bonito. Una vista realmente espectacular. No hemos podido obtener que el lago se despeje porque hay demasiada neblina. Pero si alcanzan a ver, voy a hacerle zoom con la cámara. Hacia allá tenemos el volcán de fuego tirando fumarolas. Eso es una locura porque resulta a ver que este lago de Atitlán está rodeado de varios volcanes. Miren, este volcán, por ejemplo, es el volcán San Pedro. Tenemos el Atitlán. Tenemos el Tolimán. Y hacia el final, acá, está Fuego Acatenango y el de agua. Ustedes pueden creer semejante locura. O sea, es una belleza. Aquí estamos exactamente entre el pueblo de Santa Clara de Atitlán y San Juan de Atitlán. Recordemos que el lago está rodeado por 12 pueblos muy característicos que poco a poco vamos a ir a conocer los más representativos de este lugar. Otro dato súper curioso es que cuando ustedes suban por acá, amigos, pues acá están nuestros queridos amigos que nos permiten por la mañana tener un cafecito, que eso les agradece demasiado. Miren, en esas tacitas súper lindas de cerámica te dan cafecito, chocolatico para que tú no te mueras de frío, ¿cierto? De verdad que eso se aprecia demasiado. Ellos se encargan de que ustedes siempre tengan algo calientico. Aquí, miren, aquí yo los vi, aquí, cuando iba llegando, aquí le calientan a uno el chocolatico, el cafecito. Definitivamente eso es una joya. Y hacia el lado derecho del lago, pues miren, encontramos otra vista hermosísima de todo lo que es la vegetación, los cultivos y, bueno, más adelante les voy a contar un poco acerca de esto. Se supone que aquí donde estamos, estamos literal como en la nariz del rostro maya. Voy a hacerles unas tomas con el dron a ver si alcanzamos a divisar esta locura. Y aparte quería contarles que este lugar es un lugar realmente es que es privado. La entrada está como entre 30 y 50 que sales, dependiendo de la nacionalidad. Pero eso se aprecia mucho, amigos, porque gracias a eso, nos dan un cafecito de verdad que se valora demasiado, demasiado a las 5 y media de la mañana. Bueno, yo espero que el lago en realidad nos permita divisar como tal su esplendor, pero para darles como datos importantes, resulta que el lago, su superficie es de 130 kilómetros cuadrados, tiene un largo de 18 kilómetros y un ancho de 13 kilómetros. Definitivamente es el lago más profundo de toda Centroamérica, con 340 metros de profundidad. Y digamos que en promedio está como en 220 metros. Es el tercer lago más grande de todo Guatemala y aguarda muchas curiosidades a su alrededor. Y aparte de ser un mirador, por supuesto que es un lugar también sagrado. Y miren lo interesante, por acá tenemos, este es el, se alcanza esa. Acá está lo que es el lugar donde se hacen las ceremonias mayas. Vienen acá a hacer agradecimientos, ¿me imagino? Las ofrendas, se dan las ofrendas, peticiones para la cosecha, la siembra, el clima, la lluvia. Si no hay lluvia hay que pedir que haya lluvia y que haya abundante cosecha. Y si hay comercio, pues hay que pedir un poco de dinerito. También, por supuesto, todo lo necesario. Todo lo bueno, todo lo positivo. Tenemos animalitos, pues tengo un pollito, pues que haya más pollitos. Tengo alguna vaca, pues que haya más vacas y que den leche. Son peticiones especiales. Y si hay alguna enfermedad, la salud, ¿verdad? Eso es lo que... ¿Cómo es que se llama este lugar? Se le conoce como Oxlahuj Bats. Oxlahuj Bats significa trece. Oxlahuj es trece. Bats es el mono. Entonces, está completo el día acá. Es trece. Porque ahí empieza con el... Trece días completos del ciclo del calendario maya que se conoce como Cholquiz. Ok. Eso sería en idioma que... Es en el idioma quiché. Sutil, aquiché. El idioma maya quiché se habla aquí en San Clara. Ahora, ya los que viven directamente a la orilla del lago, hablan el idioma maya tzutujil y el idioma maya kachiquil. Que son los tres idiomas que se hablan en el departamento de Zolola. Ah, ok. Perfecto. Así es. Gracias. Además de eso, pues el español. Claro que sí. Y un poquito el inglés. Dijen, gracias. De hecho, aparte, acá tenemos otra zona. También me pareció súper interesante. Porque mostramos como las dos partes. Lo que es Guatemala, que tiene muy arriesgado lo que es la parte católica, pero también la parte maya, también está entremezclada. Miren, por acá también hay una parte, una zona donde la gente viene. Y aquí hace sus peticiones, oran ya los católicos, los evangélicos. Aquí en esta zonita también tienen su parte, espacio aparte, por supuesto. Oiga, por aquí bajando del mirador, nos encontramos unos cultivos bien interesantes que nos dan para contarles varias cosas a ustedes. Bueno, número uno, pues están cultivos de maíz. Están, pues ya como, ya fue la cosecha. Están esperando a que se seque todo el tema. Y también vimos otros cultivos de aguacate y varias cosas. Porque resulta que, antes de ser una zona muy turística como actualmente es, las comunidades indígenas alrededor del lago vivían de lo que es la agricultura. Siembran muchísimo café, maíz, frijol, bueno, muchísimas siembras. Y eso obviamente lo van a vender a las comunidades cercanas o en las mismas comunidades. Es como era su principal fuente económica. Actualmente, pues obviamente ya está el tema del turismo que está bien arraigado en algunos pueblos. Otra cosa interesante que me contaban por acá mis parceos de Auténtico Guatemala, que me están ayudando en esta expedición, direccionando con sabiduría geográfica y de todo, es que resulta que esos inicios, según las creencias mayas, nosotros, las personas, venimos del maíz. Es como nuestro inicio. Así como en el catolicismo se cree en Adadieva y todo el cuento de la manzana, pues bueno, aquí es el maíz. Entonces, en el libro sagrado Popol Vuh, que lo vimos en un anterior video, es el que cuenta los inicios de la vida según los mayas. Pues bueno, venimos de los del maíz. Y aparte, algo interesante que yo no sabía, era que acá yo encuentro mucho maíz blanco, maíz amarillo, maíz negro, maíz rojo. Y eso representan como las diferentes comunidades que hay alrededor de todo el mundo. Si ustedes se ponen a pensar, ¿suena lógico? Sí, señores. ¿Creencias? Creencias. Fíjense que desde acá iniciamos nuestro recorrido por algo interesante que quiero mostrarles es que muchos venimos a ver un amanecer espectacular, pero muchos otros vienen a hacer su ceremonia, sea católica, sea maya. Ya van a ver. Al lado ven una tiendita en donde encuentra uno tanto velas, miren, velas que son de diferentes formas, blancas, con la virgen. Como, miren, palos, que son como tradicionales, esencias. Y estas velas, velones, los vimos alrededor de una ofrenda que hicieron en el anterior video en Chichicastenango. Si recuerdan de colores, cada color representa algo. Todo depende de qué tipo de ceremonia tú quieras hacer, miren. Que las rojas, que las moradas, que todos los colores. Así que esto demuestra una vez más que de verdad que sí la gente va a hacer diferentes peticiones. Está súper bien, me gusta. Y por acá nuestra primer parada, esa es Santa María de la Visitación. Un pueblo muy cercano a Santa Clara que tiene y resguarda algo muy, muy especial. Antes de eso quiero mostrarles la iglesia que se ve súper bonita y todos estos árboles que han ido organizando para que sea súper lindo lo que es su parte central del pueblo. Pero miren, lo más especial de eso es esto. Acá tenemos unos murales hermosísimos, la verdad, que te muestran lo que es realmente como la historia de Guatemala. Los inicios, antes de la época de la conquista. Miren sus sacerdotes, sus estructuras maravillosas. Miren, el maíz como fuente principal. Estaban aquí los caciques. Mejor dicho, una época muy interesante. Está la simbología de los mayas también. En esta zona ya nos muestran qué pasó después. Cuando llegaron los españoles, sometieron peleas, lucharon. Pero ante todo, se mantuvieron firmes con su cultura y con sus raíces mayas. Siempre como tal, como ven, el maíz está siempre por delante. Y hasta este tercer punto, después de la conquista, pues ya la guerra civil aquí en Guatemala, las personas que lamentablemente fallecieron, la guerrilla, bueno, mejor dicho, todo. Pero también, si ven acá está la base, el niño con el computador, la tecnología, el niño leyendo, los niños que son el futuro de la nación. A partir de aquí vamos a ver diferentes lugares que quiero que se concentren porque cada uno tiene cosas de verdad muy, muy características e importantes. Estamos en el departamento de Sololá. Y en este departamento se hablan tres lenguas. La Quiché, la Cachiquel y la Sutujil. En inicio son 12 pueblos que están alrededor del lago Atitlán. Pero aquí traje a mi querido guía de Auténtic Guatemala. Mi querido Salvador, ¿cómo estás? Ahí todo bien, todo muy bien. Para que nos ayude a saber cómo se decían los principales pueblos con lo que se inició realmente, digamos, todas las comunidades alrededor del lago Atitlán. Me contabas que era San Pedro La Laguna, ¿cierto? ¿Cómo se dice ese en Sutujil? San Pedro La Laguna se dice a Tsununya, que básicamente es colibrí y agua. Otra vez. Tsununya. Me encanta ese, como le digo, dígalo usted, dígalo usted porque yo no puedo. En idioma Sutujil. Sutujil, así es. Después estaba, me decías que Santiago La Laguna. Santiago Atitlán. Santiago Atitlán. Viene siendo, Santiago Atitlán es Skin High, que literalmente traducido en nuestro idioma español, es igual a Casa de los Pájaros. Perfecto. Y el tercero era Panachel. Era Panachel. 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 Se conoce más todo por un árbol, que es entre matazanos. El matazanos tiene un fruto que se llama, en nuestro idioma Sutujil, es Achel. Y Achel viene siendo parte del idioma, que es nuestro idioma, es el Sutujil. Entonces, de ahí sale el Achel, es Cachiquel, y viene siendo parte de, es Panachel. Ok, perfecto. Bueno, ahí para que nos vamos entendiendo un poco, porque alrededor de los pueblos, digamos que cada pueblo tiene arraigado su idioma, sea Cachiquelche o... Sutujil. Sutujil. Y bueno, Salvador nos va a ir estando acompañando en este video, parceros, porque él es uno de los guías nativos locales aquí de Auténtico Guatemala, que nos permite, digamos, tener una experiencia más cercana con el local y con las comunidades. Así que, continuemos. No podía dejar yo venir hacia esta zona, que también hay otros murales hermosos. De hecho, son artistas locales. Y miren, la gente sembrando, bueno, más bien recogiendo la siembra de lo que es el maíz, que es fundamental, la verdad, en la cultura maya. Acá están recogiendo, me imagino que es café, y bueno, una representación de algo muy importante, que son los telares, los tejidos que hacen las diferentes comunidades mayas. De hecho, que vamos a revisar. Algo también súper interesante es que, miren, mayas, todos son mayas. Y acá tenemos lo que es la imagen de la Virgen María, algo más católico, la iglesia. O sea, es el mix y la convivencia, yo diría, como muy sana entre lo que es la cultura maya y la religión católica. Así que, bueno, después de esta información, continuemos al siguiente pueblo, que definitivamente aquí me tiene cautivada con tanta belleza y con, mejor dicho, todo lo que estamos viendo el día de hoy. Bueno, por acá hemos llegado a un pueblo que se llama San Marcos de la Laguna. Es en honor a su patrono, Marcos el Evangelista. A ver, todos estos pueblos tienen nombres así, digamos, como de apóstoles, de patronos de la iglesia católica, pues obviamente por el tema de la conquista. Así que, hay que arraigado. Pero bueno, hemos escogido este lugar, miren tan lindo. ¿Por qué? Porque es un pueblo en donde la gente viene aquí, más que todo, a conectarse con la naturaleza, a meditar. Están enfocados más que todo como en la parte terapéutica, el yoga, la meditación. Y en sí, uno ve un ambiente muy relajado, muy tranquilo, muy lindo. Muchos murales, obviamente, alusivos a la cultura maya. Miren, qué belleza. Esta calle es muy famosa por los murales que tienen. Miren, alusivos obviamente a los tótems y a todo el tema del calendario maya. Y miren qué belleza. Además, algo importante en este lugar, no sé si alcancemos. Pero hay un fenómeno que me tiene muy interesada. Y es que en este pueblito uno se puede meter a bañar al lago. Ya les cuento cómo está este tema. Pero acá están, por ejemplo, todas las figuras. Gratitud, alusivas, amor, cómo lo representan. Y van a encontrar todo esto, miren. Muchas artesanías, muchas prendas locales, muchas prendas autóctonas de los indígenas de la zona. Acá la lengua nativa como tal es el idioma kachiquel. Y miren, acá está perfecto lo que les estaba contando. Masajes, cosas terapéuticas, como muy tranquilas. Todo está como en pro y alusivos a... Como todo el tema terapéutico, obviamente es un lugar demasiado turístico. Súper turístico. Encuentras de todo. Ahora estuve desayunando y el menú estaba en inglés. Imagínense. Y obviamente la variedad de platos para desayunar, para almorzar. Hamburguesas, pizza, bueno. Muchas cosas que no van a encontrar en algunos pueblos. Muchos son muy autóctonos. Otros ya están demasiado abiertos al turismo. Pero aquí podemos hacer lo que yo les conté. A ver qué tal está el agua en el lago. Oiga, por acá ha llegado la Reserva San Gil. Reserva natural de San Marcos la Laguna. Un lugar hermosísimo, la verdad. Es un cerro espectacular donde vamos a encontrar algo bien interesante que ya les voy a mostrar a continuación. Pero quería mostrarles esta vista. Miren esta belleza. Acá se pueden, en el lago obviamente, hacer diferentes deportes. Como el paddle, como kayak, como navegar en diferentes zonas de lo que es el lago Atitlán. Miren, qué belleza. Toda se ve bastante nublada hacia los volcanes. Pero sí alcancemos a avisar un poquito. Y hasta que yo le haga así, miren. Se ve el agua verde turquesa hermoso. O sea, el sol no nos está ayudando este día. Las nubes tampoco. Pero debo decirles que este lugar se ve muy, muy hermoso. Como tal, tenía que contarles que aquí dicen que hay mucho misticismo en estas montañas y representa lo que es la etnia cachiquel, propios de aquí de San Marcos de la Laguna. Oiga, acá está el mirador principal, donde la gente se lanza. La gente está loca. Desde acá a disfrutar lo que es la laguna. Son 13 metros. Ay, Dios. Les voy a medio mostrar porque a mí me da como susto, aunque ya les dejo unas tomitas. Pero son 13 metros tirándonos aquí. Ay, mire, se va a lanzar este chino. ¿Se va a lanzar usted? ¿No le da susto? ¿Otra vez? Ahora pasa. Dos veces. Él ya se ha lanzado varias veces. Pero miren, de verdad que se ve hermoso. La entrada a este lugar cuesta 20 quetzales para extranjeros y 15 para nacionales. Pero de verdad que la vista es preciosa. Ahí podemos divisar los diferentes pueblos que hay, comunidades alrededor de la laguna, que obviamente es un centro importante de la cultura maya. Místico, amigos. Qué belleza. De hecho, quiero contarles que este lugar aproximadamente, dicen que, tiene como unos 84.000 años. En su última explosión quedó de esta manera. Dicen que, según yo leí, era como tan profundo que medía como unos 900 metros de profundidad como tal. Pero que después de la explosión, hace 84.000 años, pues quedó así. La mitad tapada con tierra, que representa como las montañas que tenemos alrededor. Y la otra mitad es agua. Eso dicen por ahí. Así que, ¿qué les parece a usted este lugar tan hermoso? Wow, definitivamente de las vistas más lindas que he visto. Ya nos vamos a tomar la foto, por supuesto. También ahí, en este mirador. Mierda, que les miren como han llegado de personas. Todos están listos para tirarse. Acabamos de ver un chico tirarse. Dios. Lo sentimos, pero nosotros, miren qué rico. Miren la gente, ya como está disfrutando del lago. No, ya me dio envidia de irme a meter. Qué delicia. Voy para allá. El tema es que es puro... Good. Él nomás mira y revisa qué tan alto está. Un poquito intimidante, la verdad. Sí. Prepárate, amigo, porque está brutal esto. Tú puedes. Dale. No pensé que lo fuera a hacer, pero eso lo hizo. Qué valiente. Lo siento, pero el lado por el mundo no es valiente. El lado por el mundo es un poquito llorona. Y vinimos a explorar otras zonas, miren. Todo eso es una esquina llena de rocas, pero la gente ahí se tira. La gente ahí se hace como están ahí. Hay banquitas para que tú te relajes en este paisaje precioso. La verdad es de los paisajes más bonitos. Otro perro hermoso. Y bueno, voy a buscar como un lugarcito porque sí me quiero mojar. A ver, pasó algo súper interesante en esta zona. Vamos a ver, comprobarlo. Se supone que hay un fenómeno que es un poco extraño, inexplicable aquí en el lago. Y es que en horas de la mañana, a pesar de que estamos como a 7, 9 grados, súper, súper, súper frío. El lago se supone que está tibiecito, rico. No tiene esa temperatura. No se explican por qué. Hoy en día, fenómenos, cosas extrañas que solo pasan aquí en el lago. Pero solo es súper temprano. Ya después sí se torna un poco frío. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal está en este momento. Porque después se supone que como tipo mediodía, depende mucho de los días, ¿cierto? Apasa un fenómeno que se llama el chocomil. Chocomil. Y este fenómeno son con los vientos, se ponen súper fuertes. De hecho, para la cultura maya, los vientos fuertes quieren decir que están limpiando todos los pecados y las cosas malas que han hecho las comunidades alrededor. Eso significa el chocomil. Pero digamos que el punto es que las embarcaciones no pueden navegar hasta, bueno, hasta como esas 4 de la tarde porque se pone ya muy fuerte el viento y es peligroso. Así que tienen todo el día para disfrutar, hacer padal, hacer kayak, mejor dicho. Disfrutar de este hermoso lago. Aquí en mi exploración, porque les cuento que he tenido mucha gripa después del Acatenango, ha estado como complicada. Miren la nariz como la tengo toda escaspada, qué triste. Y la boca destruida. Pero bueno, este es el agua. Primero vamos a dar toquecitos, a ver. La verdad es que con este lago tan hermoso, siento un poco de envidia, imagina, a la gente que está por acá. Miren esa señora ahí. Y se ve súper cristalino. Y miren esos zapatos míos. Ay, Dios. A ver cómo le hacemos. Creo que me va a tocar quitarme los zapatos. Miércoles. A ver. Uy, está como tibio. Está como rico. Parece. Y lo bueno es que está súper cristalino. Ay, Dios. ¿Qué le hacemos? A ver. ¿Qué opinan ustedes? ¿Nos metemos? ¿Nos metemos? Tengo mi duda. La verdad es que el agua se siente bien. Se siente de fría, ni tibia. Está como todavía muy equilibrada. De hecho es porque también el sol ha salido un montón también. Entonces no podemos decir de verdad si es verdad o no ese fenómeno. Ahí la señora relajada, nadando en estas aguas. Qué rico. Súper tranquilas. Las comunidades que les estaba mostrando. Se ve preciosa estas montañas. Todo este alrededor del lago es una de verdad belleza. ¿Ustedes qué opinan de este lugar? Precioso. Y obviamente, amigos, con este solazo hermoso, espectacular. Pues miren, me cambié. Venía medio lista. Así que dije, voy a probar un poquitico lo que es estar en esta laguna, en el agua. Sumergiéndote en este lugar espectacular. A ver qué tal está el agua. Si no está tan fría y mis manos no me mintieron. Pues está delicioso. Así como la gente está acá, miren, disfrutando de semejante, semejante belleza. Bueno, ahora sí vamos a probar el agua. Que sí está un poquito fría. La verdad es un poquito fría. Uy, sí. No está tan helada. Pero definitivamente sí. Bueno, la gente no siente frío. Lado por el mundo sí. Me estoy arrepintiendo. Está helada, pero sí está friecita, amigos. De pronto pasa uno así en kayak, bueno, calentando un poco el cuerpo porque así, así, así. Hasta ahora ya no es tan chévere. Ya está como que bueno. De hecho, se ve súper profundo. Miren esto. Uy. O sea, hasta aquí alcanzo a ver que se ve como la, digamos, el muro que han puesto acá. Pero en promedio, digamos que este lago tiene una profundidad de 120 metros. El punto más profundo está a 340 metros, que yo les había contado anteriormente, que es el lago más profundo de toda América. Así que me quedaré por aquí un ratito disfrutando un poco del agua, pero no está probada a mediodía. Ya está demasiado, demasiado, demasiado friecita para mi gusto. Ok, por acá saliendo de lo que es la reserva natural, una mini playa. Miren esta arena, yo pensé que era arena que habían traído o algo así, pero no. Arena completamente natural. Y miren, esta como hierba la siembran para hacer los petates, que son esos asienticos que yo les mostré iniciando el video, que habían en el mirador rostromaya, donde uno se sienta. Pues bueno, todas esas artesanías, de hecho, miren aquí está, la hacen con eso, que siembran alrededor del lago para hacer diferentes cosas hermosas, artesanías, bolsos. Bueno, hay para aclarar un ejemplo. Yo creo que hasta las hamacas y no, yo creo que hasta esas cositas de yoga, no recuerdo cómo se llaman. Bueno, los tapetes de yoga también lo pueden hacer con esto. Todo se utiliza para cosas que se necesiten. Y por acá vi un hotel que, oh my God, me encantó. Tiene que ser una belleza, yo prometo volver por estos lados, que se ve así súper pro, espectacular, como dicen por aquí. Esto es otra cara, de verdad que cada pueblo refleja una sensación completamente diferente. Hay que escoger muy bien donde uno se quiere quedar, porque cada pueblo es súper diferente. Miren este lugar, oh Dios mío, qué es esto tan bello. Se ve hermoso, miren. Imagino la vista desde ahí. Una cosa hermosa. Por acá hemos llegado al embarcadero, porque nos vamos al siguiente pueblo. Nos vamos para San Juan La Laguna. A ver, hasta donde sé, hay lanchas públicas y privadas. Creo que esta es una lancha pública. Ya está como, como bastantes personas que están queriendo ingresar. Porque, a ver, punto importante. Todos los pueblos están conectados y puedes ir a través de cualquier lancha, a cualquiera de ellas. Pasa diferente con el de las carreteras, que no todas son accesibles por carretera. Así que, vamos a subir aquí. Lancha autorizada para vivir una experiencia completamente diferente por el lago, en lancha. Oiga, qué emoción. Miren, ahí estuvimos. En este punto, por fin, estoy viendo lo que es el rostro maya. Completamente natural. Y miren que sí parece un rostro. ¡Wow! En esta nariz, estuvimos nosotros, no puedo creerlo. Las maravillas. El rostro maya. Tirador hermoso, recomendadísimo. ¡Wow! Qué locura. Fíjense. ¡Suscríbete al canal!